El gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzuategui, en acción conjunta con la Guardia Nacional Bolivariana, decomisó 4.028 kilos de ajo que procedían ilegalmente desde Colombia. Acción positiva que está enmarcada en la segunda fase de la ofensiva económica y combate con eficiencia el contrabando en la entidad. A través de la inteligencia social o la información aportada por nuestra inteligencia social, se logró capturar la cantidad de 106 sacos de ajo. De estos ajos vienen procedentes del estado Táchira, el mismo pues de acuerdo a información suministrada por un ciudadano que se detuvo durante el procedimiento pertinente. ¡Gracias!